Música Aquí estamos con Jonathan García, el montañero baracaldés, que este año va a ser el padrino de Ausharta Baracaldo y le hemos hecho entrega de una bandera para su nuevo proyecto que se va a marchar en breves días a Nepal a hacer cima en otro 8000, creo que se pronuncia, y nada, desearle primero las gracias y desearle muchísima suerte en su nuevo proyecto Creo que es importante, soy de Baracaldo, pues la verdad que me hace ilusión el poder ser el padrino del equipo de baloncesto de mi pueblo y bueno, la verdad que ilusionado y contento porque se me ha llegado esa posibilidad y bueno, contento por ello Bueno, siempre he estado vinculado al mundo del deporte, pero bueno, fue en el año 2011, empecé a correr carreras de montaña y bueno, a raíz de empezar a correr, me di cuenta que igual era más bonito disfrutarlas andando o escalándolas y bueno, pues empecé a escalar por la zona de Calería, después picos de Europa, Pirineos y así sucesivamente, bueno, pues ya empecé a salir a la zona de los Alpes Viajé a Perú y estuve también en zona del Atlas, por la zona de Marrocos y bueno, ya me adentré en lo que es en el Himalaya Es mi cuarto viaje al Himalaya y bueno, a ver si se puede conseguir segundo 8000 El viaje comienza el 2 de abril, salimos hacia Nepal, a la zona de Kathmandú, para intentar el Laulagiri una montaña de 8167 metros y bueno, pues la verdad que todo el año, preparándonos para este reto, para esta aventura y se afronta con mucha ilusión y con muchas ganas ¡Suscríbete al canal!